De cara a 2018, Lexus renueva su único compacto premium, el CT200H. No se trata de una nueva generación, pero sí de un restyling que le proporciona un renovado y moderno aspecto acorde con los nuevos modelos de la marca premium. El nuevo Lexus CT200H luce ahora un diseño más deportivo, presume de habitáculo mejorado y de mayor nivel de equipamiento. En cuanto a estética, los faros, tanto delanteros como traseros, han sido renovados con una disposición interior diferente. La parrilla frontal también es nueva, así como el difusor trasero y los paragolpes. Se añaden nuevas llantas de aleación de 16 pulgadas. Una nueva pantalla multimedia preside el habitáculo. Mide 10,3 pulgadas, tres más que la anterior versión y da servicio a todo el sistema de infoentretenimiento. Se ofrecen nuevas combinaciones de colores y se incluye la posibilidad de equipar al nuevo CT200H con el sistema de seguridad Lexus Safety System, que incluye el control de crucero adaptativo, frenada automática de emergencia o luces de carretera automáticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!